La Procuraduría interviene con miras a defender los derechos de los niños en cualquier medio donde se encuentren, sea en el medio escolar, en el medio familiar o aún en una institución de salud, en todo tipo de actuación que pueda poner en riesgo o en peligro la vida o cualquier otro derecho fundamental de los niños y niñas en Colombia. Intervenimos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando adelanta procesos administrativos de restablecimiento con miras a que los derechos de los niños sean los que requieran una primera atención, que la decisión que adopte el ICBF, que es el Estado, atienda eficazmente las necesidades de protección de estos niños. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.